Mi nombre es Brenda Rojas Alpizar y soy la coordinadora representante del Ministerio de Educación Pública en esta fiesta nacional de la lectura llevada a cabo por el Ministerio de Cultura y Juventud. También hemos unido alianzas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura para poder lograr llevar a cabo este evento abierto a toda la comunidad educativa, a todo público. Vamos a tener actividades muy entretenidas, cuentos, libros, presentaciones estudiantiles y en general es un esfuerzo que se ha realizado de parte de todo el personal del MEP. Tenemos personal que nos va a colaborar desde preescolar hasta la educación de jóvenes y adultos. Así que los esperamos. Vámonos de fiesta porque leer y escribir es el primer paso para transformar vidas.